Sean ustedes bienvenidos al único programa de noticias que admite que absolutamente toda su información es falsa. Soy Jay Morales y si usted lo permite, iniciaré la desinformación. La refinería de Dos Bocas, cuyo costo original sería de 6 mil millones de dólares, costará cerca de 20 mil millones de dólares. Lo anterior se debe a que no se contempló el equipamiento necesario y de ninguna manera a que quienes planearon la construcción de la misma sean una auténtica manada de asnos. La senadora Lili Tellez declaró estar convencida de que puede ganarle a Claudia Sheinbaum en la carrera por la presidencia de la República en el 2024. La sola idea de verlas a ambas en campaña llenó de esperanza y emoción al electorado mexicano. Mariana Rodríguez y Samuel García anunciaron en su cuenta de Instagram que están a la espera de un bebé. Se desconoce aún si se quedarán con él todo el tiempo o lo llevarán al DIF para llevarlo a su casa solo los fines de semana. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, amenazó a las autoridades universitarias que le reprocharon atrasos en las obras que el funcionario presumía. Actitud humilde y respetuosa con la cual sus ya de por sí enormes posibilidades de convertirse en candidato a la presidencia aumentaron exponencialmente. Y para terminar, el presidente López Obrador y la titular saliente de la Secretaría de Educación Pública defendieron el nuevo plan de estudios de educación básica diciendo que no se trata solo de una ocurrencia. Declaración en la que podemos confiar ya que esta administración solo ha creado proyectos sólidos como el de la desmilitarización del país, un sistema de salud como el de Dinamarca, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles. Terminamos así esta emisión, esperando el favor de su atención. En la siguiente ocasión se despide de usted, Jay Morales.